Estamos presentando Cartas sobre la Mesa, ingresamos a análisis del tema del conflicto cocalero. Ya tenemos el contacto vía Zoom con la diputada por Comunidad Ciudadana, María Elena Reque. Reiteramos, análisis del conflicto cocalero. Adelante Omar Gómez. Muchísimas gracias Henry. Agradecemos como siempre la gentileza de la diputada María Elena Reque para poder llevar adelante una conversación sobre los horizontes que sigue este conflicto. Muy buenas noches, bienvenida diputada. ¿Cuál cree que es el factor que está hasta el momento imposibilitando la solución a este conflicto que ya lleva buen tiempo en definitiva? Buenas noches Omar, muchas gracias por esta cobertura. Saludamos gentilmente y a través suyo a toda la audiencia de televisión universitaria. A ver, para mí el conflicto radica en la injerencia del gobierno sobre este conflicto que es de una asociación privada, como es la asociación de ADEPCOCA, que es una asociación que ya tiene casi 40 años de vida. Entonces, el gobierno desde hace 5 años, o de repente un poco más de tiempo, lo que ha hecho es tratar de cooptar en la diligencia, de cooptar el mercado de la hoja tradicional de los yungas. Tratar de someter también a los yungas a otras voluntades, a otros caprichos. Para mí ese es el problema que radica desde hace 5 años en el sector de ADEPCOCA. Diputada, en su entender, ¿cuál debería ser, es decir, cómo debería abordarse esta conflictividad para su solución? Yo creo que el gobierno no puede estar ratificando la ilegalidad del mercado paralelo en la zona de Vía Carmen y Vía Fátima. El hecho de que, a ver, estamos viendo de que Alanes ha puesto un mercado en Urujara, y la zona de Urujara, que fue un fracaso total. Nadie iba, nadie quería ir. Dice que había, bueno, muy malas condiciones para los cocaleros en ese sector de Urujara. Dijo que había comprado el predio, los galpones, etcétera, etcétera. Luego se traslada a la calle 1 del Vía Carmen, donde vuelve a instalar otra vez este mercado paralelo. Entonces, estamos hablando de una situación de ilegalidad, de irregularidad, que el gobierno la está sosteniendo. Está tratando de avalar a un dirigente a dedo, porque ADEPCOCA tiene sus 17 centrales, y esas 17 centrales han optado el año pasado por que Freddy Machicado sea el secretario ejecutivo de ADEPCOCA, con muchos dirigentes por detrás que ocupan diferentes carteras y tienen diferentes responsabilidades. Sin embargo, en alguna oportunidad, el ministro del Castillo va y le levanta la mano, como si fuera un ganador, al señor Alánez, y el señor Alánez cree que es el ejecutivo de ADEPCOCA, cuando vemos cada vez más el rechazo creciente que tiene este personaje en los sectores de los yongas. Ahora, diputada, usted decía bien al principio de esta entrevista que el gobierno o el sector estatal quiere el más, en este caso, controlar este mercado para sí. ¿Con qué intereses se podría controlar este mercado? ¿Cuáles serían las motivaciones que no podemos ver para el control de este mercado? Bueno, estamos revisando continuamente la ley 906, donde se establece precisamente, con dirección y todo, dos mercados legales de la COCA. El mercado de Sacaba, en el departamento de Cochabamba, y el mercado de la calle Arapata, donde es la sede de ADEPCOCA. Entonces, lo que nos dicen los dirigentes y los propios cocaleros, es que en el mercado del señor Alánez, lo que quieren es comercializar el cultivo de la hoja de coca que viene de las zonas rojas, que viene de las zonas que no están contempladas por la ley para comercializar la hoja de coca con uso tradicional. Entonces, ahí vemos un conflicto de intereses y un aval a la ilegalidad. Porque si la propia ley ha avalado zonas verdes y zonas rojas, tiene cierto sentido que se cumpla la ley, ¿no es cierto? Todo el tiempo se tiene que cumplir la ley. Sin embargo, en el mercado irregular, ilegal de Alánez, se estaría comercializando la hoja de coca que viene por contrabando del Perú y la hoja de zonas rojas. No nos olvidemos de que hay varias denuncias que dicen de que hay incluso cultivos de hoja de coca en los parques nacionales. Y esa es una irregularidad muy grande. ¿Cómo ve el accionar policial en cuanto a este problema, a esta conflictividad? Bueno, Omar, realmente son muchas semanas en las que estamos viendo una acción desmedida, prácticamente criminal en algún sentido, de parte de la policía y de parte del autor, que están disparando bases abiertas y siniestras, que están botando balines. En las horas de la tarde del día de hoy han destruido todos, absolutamente todos, los vidrios del mercado de la calle Arapata. Y esos son muchos excesos. Yo he visto, yo he estado en la zona desde antes del mediodía, he visto que en la Plaza del Maestro había muchas personas de la tercera edad, adultos mayores, con sus niños que se habían trasladado por diversos motivos, sobre todo para apoyar la movilización de Arapcoca, pero no tienen con quién dejar a sus niños en el campo. Entonces, se trasladaron con ellos, estaban ahí en el pasto, estaban descansando, un poco más alejados de la misma zona de conflicto, y la OTOP ha botado miles de gases ahí, tratando de hacerlos escapar y ha destruido todos los vidrios de Arapata. Entonces, realmente es un uso indiscriminado de los agentes químicos, de balines, de pistolitas de paintball, que realmente pueden causar mucho daño a la población, daño físico. En la mañana, ya en la primera, en la segunda clasificación, ya hemos visto que habían fotos de heridos, que les estaban disparando o las bombas de gas directamente a las rodillas, a los tobillos, a los pies, o disparando balines y estas bombitas de paintball. A propósito, la oposición ha hecho una petición de informe oral al ministro de Gobierno, ¿verdad? Así es, la semana pasada, conjuntamente con el diputado Beto Astorga, hemos hecho una petición de informe oral sobre el uso desmedido de agentes químicos y la represión a los sectores que no son afines al MAS, es decir, a la oposición. Tiene muchas aristas esta represión, y no es la única acción parlamentaria que se ha realizado. Prácticamente todos los días estoy denunciando el uso excesivo de la fuerza policial de la UTOB en contra de los sectores cocaleros. Sin embargo, no es la única acción. Hay muchas acciones que desde Comunidad Ciudadana se han emprendido para que el gobierno se dé cuenta de que este conflicto ya es un conflicto nacional, no solamente atinge al sector de los yungas de Adepcoca. Muy bien, diputada, muchísimas gracias, como siempre, por la amabilidad que usted nos dispensa al poder acompañarnos y darnos a conocer las percepciones que tiene sobre este conflicto y sobre otros. Un abrazo, muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a usted, Omar, y a toda la teleaudiencia. Creo que es deber de todos los paseños que veamos que con este conflicto en la zona norte, en la zona de Vía Fátima, pues están asfixiando a la paz. Y tenemos que defender también. TVU. Televisión para ti.